Bueno, por acá estoy con Esteban Sánchez Esteban recibió conmigo un entrenamiento para mejorar su rendimiento laboral, para eliminar toda la ansiedad, las crisis todo esto que no lo dejabas estar bien en su vida y bueno, yo quería de parte de Esteban que él nos cuente cómo le fue, hoy terminamos el entrenamiento Esteban, cómo te sientes, cómo terminas inclusive se nos fue cortico la sesión Sí, no, 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 excelente hermano, me siento supremamente bien de verdad que sí me preocupaba mucho cuando empezamos que me estaban dando esos ataques de pánico que hasta me hiperventilaba, nunca me había pasado y realmente me daba mucho miedo pero no, hermano después de estas sesiones con vos un cambio de, mejor dicho 180 grados, eso ya pues me rinde mucho más del trabajo la creatividad aumentó estoy descansando, que era algo que 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 me estaba faltando mucho porque no estaba durmiendo y pues ahora desde estas sesiones con vos y siguiendo todas las recomendaciones no hermano ya duermo como un bebé qué bueno, qué bueno por acá hay algo que yo quiero rescatar y es que dicen que para las personas que sufren de de estrés o sea, porque Esteban es un programador de computadores todo eso recomienda mucho el deporte pero miren, Esteban es deportista y a mí me gustaría que tú cuentes que pues el deporte no es no lo es inclusive que nos cuentes el tema lo que hablábamos tú y yo de los medicamentos que tú eres muy anti medicamentos que es muy chévere escuchar ese punto de vista si realmente pues he visto y he tratado con mucha gente que 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 realmente van donde un psiquiatra por temas de ansiedad y lo que hacen es que les dan un medicamento y los mantienen como como dopados y a la par muchas veces van donde el psicólogo para tratar la para tratar la pues el tema que estén que estén pasando pero a la final no veo que avancen nunca porque pues como hablábamos yo veo que la gente es estancada porque me imagino que el mismo psicólogo no sabe cómo medir el avance si la persona se mantiene eh todo el tiempo pues eh medicada en cambio en cambio este 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 tema con la PNL y trabajando con vos de de estar interiorizando y viendo realmente de dónde está el problema de dónde sale pues es es maravilloso porque ataca uno los problemas de raíz y aprende uno a a evitar que esas cosas vuelvan a uno que vuelva a llegar la ansiedad y y y todos pensamientos que a veces lo le preocupan a uno sin necesidad y el tema del deporte hermano el deporte el deporte es es una maravilla el deporte para todo todo el mundo debería hacer por lo menos por lo menos cualquier deporte solamente por el hecho de desconectarse de de simplemente salir un rato de la rutina si sea una hora al día tres horas a la semana lo que sea pero es un tiempo que 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 no está uno pensando ni en trabajo ni en el problema familiar ni en el problema está uno enfocado en el deporte y eso hombre es terapéutico es demasiado que bueno sean mil gracias por tu aporte por compartir pues esta parte íntima de ti porque también es un tema muy personal pero compartirle a las personas inspirarlos y yo hago este espacio porque a veces es muy complicado para mí explicarle a la gente que yo ya he logrado eso con algunas personas que sí le puede dar a cualquier persona una crisis reventar de estrés se le puede llenar la taza entonces es muy bueno que tú me concedas este espacio hombre para yo compartirlo a la gente que me sigue y a todas las personas nuevas que llegan por acá a mis redes no hermano y es que de verdad de verdad es una maravilla de verdad es una maravilla es que yo había dejado el cigarrillo trabajé mucho el tema de la ansiedad para dejar el cigarrillo y te cuento hermano que 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 uno cree que sabe manejar las cosas y muchas veces no es así muchas veces necesito uno de personas como vos que lo guíen a uno en ese proceso hermano y y de verdad muchas gracias muchas gracias porque fue una maravilla no mil gracias a vos Esteban y bueno por acá los dejo pues con este este testimonio tan tan chévere Esteban mil gracias Esteban un saludo